Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe y bienvenidos en este caso a una Virgen T para el arma, Argonac Bueno, para los que no tengan la Argonac o no la conozcan, es un rifle Greener, es un rifle que tiene dos modos de disparo, ¿de acuerdo? Tiene modo francotirador, por así decirlo, porque tampoco es franco y tiene modo asalto, por así decirlo, que es como una metralleta Es un rifle Greener que salió con las llanuras de idolón, ¿de acuerdo? Cuando salió el update, sacaron este rifle también que es como para ayudar en las llanuras porque lo que hace este rifle es que tiene una habilidad especial que escoge objetivos al resaltar enemigos, ¿de acuerdo? Los resaltos, o sea, se ven más fácil en el mapa Esto les sale una especie de aura, lo que hace que sea más fácil verlos en especial en las llanuras que de noche, no sé, cuesta un poquito o de día también cuesta, la verdad que a mí me cuesta de las dos formas porque como soy medio ciego y todo eso, y como juego con gráficas no muy altas es un poco complicado verlos por la vegetación que tienen las llanuras así que el rifle viene bastante bien para jugar en idolón Tampoco está mal, es un rifle que está bastante bien Su forma de conseguirlo es haciéndolo en el laboratorio Greener si no me equivoco, si no es así, entonces se compra en el mercado pero no, creo que es en el laboratorio Greener que hay que fabricarlo Y bueno, quisiera decir sobre sus estadísticas pero es que la verdad es que me da flojera porque son diferentes, debido a que tienen dos tipos de disparos, gente Lo único que les voy a decir es que está bastante bien el disparo primario y el secundario igual pero tenemos que hacer dos builds diferentes, ¿de acuerdo? Dos builds diferentes para cada tipo de disparo Yo he hecho las dos y espero que les funcione y les sirva porque a mí, por lo menos, me ha venido bastante bien Y nada, gente, vamos a ver la build, ¿de acuerdo? Bueno, gente, aquí estamos con la primera de las builds Como pueden ver, he puesto solamente una forma que ha sido una madura No está full, sí necesitamos otra forma pero no la vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Porque ya el arma traía dos y me da flojera ponerle otra aunque claro, con otra forma estaría esto mucho más fuerte de lo que está Y ya está bastante fuerte Bueno, para empezar los mods sierra para aumentar nuestro daño junto con cámara dividida cargador infectado y municiones cachadas para hacer daño viral, ¿de acuerdo? Mira de argón para aumentar el crítico Esta es la número uno, ya La diferencia entre el disparo número uno y el disparo número dos es el crítico y el estado Esta tiene un poquito menos de estado, pero tiene más crítico y el otro tiene menos crítico, pero más estado Aunque la diferencia es abismal, ¿de acuerdo? El crítico decae mucho en el otro disparo y aquí el estado no decae tanto Es lo malo Porque me gusta más el disparo secundario que es como el tipo de asalto que ya dije ¿De acuerdo? Bueno, puntos de impacto para elevar más las probabilidades críticas Esto nos deja en un 67.5 Con mira de argón, superará el 100% Sentido vital para aprovechar esos críticos y hacer que tengamos mucho más daño Esto debería ser aún mayor Debería quedar yo creo que en un 5, tal vez No estoy seguro Y municiones del cazador Un 30% más de probabilidad de aplicar estado de sangrado Al meter un crítico, ¿de acuerdo? Esto junto con el viral que hemos hecho Nos debería venir bastante bien Vamos a pasar a probar La... La build, gente Con un artiguero pesado nivel 140, ¿de acuerdo? Es 140 No miento, no, tipo Bien, como ven ahí se resalta El aura yo cometí el error de ponerla roja Debería cambiarla Pero lo mejor es que la pongan verde o algo así Que resalte más Y empezamos a ver disparos en la cabecita, ¿de acuerdo? Como ya dije, como francotirador Encuentro que se queda bastante corta Porque... El francotirador Aumenta el daño, ¿de acuerdo? Al apuntar aumenta el daño Esto no, esto no aumenta el daño O tiene bonificaciones el francotirador Esto no Por eso me gusta más este modo de disparo Que es el secundario Pero bueno, como han visto Bueno, vamos a ir de nuevo Porque no he alcanzado a decir nada ahí Es bastante fuerte, ¿de acuerdo? Como ya ven, tiene más zoom Sí, al apuntar con el otro tipo de disparo Pero no es Por así decirlo Un francotirador Como yo diría Creo que le falta para ser franco Pero aún así está bastante fuerte ¿Ven? El arma no tiene problemas Mete sangrado, mete crítico Está muy bien, la verdad Está muy bien Vamos a pasar a ver la segunda de las build Que es el modo que me gusta usar a mí Que vendría siendo este gente Este beneficia Bueno, vamos a aprender esto Beneficia al disparo secundario ¿Por qué? Porque trae más estado Y no trae prácticamente crítico De acuerdo Lo enfocado En el daño Y en el Y en el estado De acuerdo Tengo que dejar de decir mucho de acuerdo Porque ya me está rayando Bueno Los mods Los mismos de recién Cierra Cámara dividida Y cámaras cargador infectado Esta vez cambiamos El tipo de daño Elemental Le hemos puesto Corrosivo Porque vamos a full daño No llevábamos municiones del cazador Armamentos del vigilante 60% de multidisparo Mira de argón No entiendo por qué tengo mira de argón Esto no es beneficiado para la build Esto está mal gente Esto no debería estar Bueno, vamos a llevarla de sí Como la tenía Brago La habré puesto No soy tan weón Pero no No debería estar este modo Creo que me equivoqué Tengo un error de cálculo ahí Como iba diciendo Alto voltaje Fuerza maligna Y todo eso Para hacer corrosivo Armamentos del vigilante Para tener más multidisparo Para más dañito De acuerdo Y disparo martillo Para tener más crítico Y probabilidad de estado Esto solamente por la probabilidad de estado No sé El crítico no debería No debería estar en esta build Pero bueno Vamos a ir a probarla aún así Y luego haremos un cambio En los modificadores Porque creo que me he equivocado Grave Como ven El arma sigue pegando Bastante Cuando pega críticos La verdad es que Los mete bastante a ricolinos Y bueno Se ha chupeteado un cargador Y algo en En matar al enemigo Vamos a ir a cambiar El mira de argón Porque no debería estar En esta build Sinceramente Pero por qué lo cambio Por qué lo cambio Tengo muy poco espacio Tengo muy poquito espacio No me alcanza para No No tengo ningún mod Que sea Bastante bajo Tal vez Por gatillo veloz No sé Lo que más se me ocurre Por más cadencia Porque Cadencia menos tiempo Después de muerte Pero No sé por qué Tenía mira de argón Gente O sea Ese fue un fallo mío Pero como ven Sigue estando bastante bien El disparo secundario Aunque Yo pondría una forma De acuerdo Pondría una forma más Que no lo voy a hacer Porque no me interesa Porque el arma no es Mi favorita ni nada Así que no lo voy a hacer Pero si a ustedes les gusta Deberían poner Una Una forma más Aquí si es posible madura Y meter calibre pesado Tal vez Para tener muchísimo más daño O un mod Elemental Y bueno gente Ese ha sido todo el video De la Argonac Espero que les haya gustado La build Como ven es un arma Bueno no está tan fea Estéticamente Y la verdad es que Mete muchísimo Tiene muchísimo daño Y eso me gusta bastante Tiene mucho daño Y eso que resalta A los enemigos Para ir a Eidolon Es Es lo mejor Es lo mejor De acuerdo Y eso espero que les haya gustado El video Y la build Nos vemos En el próximo video De Warframe Adiós ¡Suscríbete!